¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 Bien, portero. ¡Vamos, vamos! ¡Shoot it, shoot it! ¡Vamos, vamos! ¡Shoot! ¡Shoot! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda en atrás! ¡Ayuda! ¡No, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos con la pelota. ¡No, J compelled! ¡Atras! ¡Mira más a los revolvos. ¡Bien, Bruno! ¡Vamos, muchachos! ¡Nada, nada, nada! ¡Bien, Jolie! ¡Vamos! ¡Vamos,itarianos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bruno! ¡Vamos, bruno! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! 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 Vamos muchachos. Bien, bien, bien. Pressure up, pressure up. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ayúdale, ayúdale. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien.